Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy me acompaña mi amigo Víctor Romero, quien es consultor especialista en un montón de cuestiones, ahorita nos va a ir dando más información sobre a qué se dedica. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien por acá, espero que no haya mucho ruido, pero haremos lo posible porque suena muy bien, fuerte y claro. Te escuchamos bastante bien, así que no hay ningún problema y te he invitado a platicar en esta ocasión porque eres una de las personas, de las pocas personas que yo conozco que no sabría explicar exactamente cómo hacen tantas cosas, cómo se organizan, cómo pueden ser consultores de varias empresas en varios temas. Primero que nada, para poner en contexto a la audiencia, cuéntanos quién es Víctor Romero y a qué te dedicas. Ah, pues Víctor Romero es un biólogo, tengo 7, 8 años que me titulé de la carrera de biología en la UNAM y pues lamentablemente el rubro no está, no hay mucho trabajo, ¿no? Yo originalmente me quería dedicar a la academia, pero pues por cuestiones personales tuve que salir al campo laboral y donde principalmente tenemos oportunidad que a veces no se piensa tanto es en el agro, en la parte del campo, ¿no? Ahí nosotros como biólogos pues estudiamos todas las partes vivientes, tal vez como agrónomos hay cosas mucho más específicas, pero pues hay digamos otro tipo de estructura en cómo nos enseñan las cosas que podemos aportar muchas ideas que creo que es interesante para el agro. Oye Víctor, cuando yo te conocí trabajabas en temas gubernamentales en cuestión de proyectos, jardinería y esas cuestiones, trabajabas con Aldea Verde, ya por aquí ha estado Francisco hablándonos sobre Aldea Verde en el podcast y traías otras ideas de otros proyectos. O sea, ¿en qué momento un profesionista decide no me quiero dedicar a una cosa, me quiero dedicar a muchas cosas? ¿Cómo haces tantas cosas? Pues mira, sí, en efecto, cuando tuvimos nuestro primer contacto yo me dedicaba a ser gerente de proyectos o gerente en el área de parques y jardines del municipio de Zapopan, trabajaba para una empresa, no directamente para el municipio, pero hacíamos toda la parte del mantenimiento de Ares Verdes en Guadalajara. Ok. Y posteriormente decidí que ya no me gustaba ese trabajo, que tenía que crecer y buscar otras cosas y empecé a buscar clientes. A la par cuando estaba en Guadalajara, estaba como bien dices trabajando con Aldea Verde. Y en esa empresa nos dedicamos al desarrollo e implementación de proyectos de compostaje. Y por otra parte con Global Agro Trade Advisors, que es una empresa de asesores de exportación para exportación del agro a distintos mercados internacionales y también desarrollo de proyectos e atracción de inversión extranjera. Cierto, se me olvidó mencionar a Global Agro Trade Advisors, que también ya han estado por aquí en el podcast y en los contenidos del canal. Mencionaste algo bien importante, Víctor. Ya no me gustó ese trabajo y salí a conseguir clientes. A ver, cuéntame este proceso como un profesionista, en este caso, pues enfocado, no necesariamente de un background agrícola, pero enfocado al agro. ¿Cómo sale y consigue clientes? ¿Qué tienes que hacer? Cuéntame tu proceso. Pues yo creo que lo más importante es la red de contactos, el networking, el darte a conocer y ya tener gente que previamente conocidas que están en el medio y pues estar ofreciendo los servicios, ¿no? Bueno, en mi primer cliente cuando decido ya dejar el trabajo de Agro Godwin, digamos, de alguna manera, fue un trabajo que tuve previamente, que fue en el Agro Parque de Querétaro con la planta de compostaje, pero en ese proyecto yo ya no regreso como el gerente de operaciones, sino que hago la propuesta de ser un asesor y llevar un nuevo gerente al que se le, lo estaré acompañando durante su crecimiento y conocimiento del proyecto y posteriormente en otros proyectos que actualmente ya estamos desarrollando, ¿no? Ese, yo estuve hasta 2022 en Guadalajara y posteriormente ya en septiembre de 2022 dije hasta aquí y empecé con este tema, ¿no? Y justamente el primer proyecto fue en el Agro Parque Querétaro, en la planta de agricultores de Bernal. ¿Y cómo manejas el tema de la distancia? Al final estás en Guadalajara tú, ahí vives, el Agro Parque está en Querétaro, o sea, muchos profesionistas no estarían cómodos con esta distancia que hay que recorrer, ¿cómo lo manejas tú? Pues justamente es algo de lo que, o sea, lo que hay que atenerse, ¿no? O sea, si uno quiere ser consultor y estar atendiendo distintos proyectos a lo ancho y largo de la república o del continente, pues hay que, hay que adecuarse a estarse moviendo. Yo tal vez paso ni una semana entera en Guadalajara de un mes, o sea, durante un mes no estoy ni una semana en Guadalajara, yo regreso, veo mi casa, mi familia, pero luego, luego el siguiente lunes ya estoy en el carro viajando, ¿no? Ya sea Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, y pues estar ahí buscando. Y en este buscar clientes, ¿cómo manejas las negativas? O sea, cuando alguien te dice que no, ¿qué pasa? Pues a seguir adelante, a buscar otro. No nos queda de otra. Sí. Ok. Justamente he estado pensando hace una semana, ¿cuántos proyectos he enviado y cuántos me han rechazado? Yo creo que aceptados, creo de tener el 10%, ¿no? Propuestas de proyectos, propuestas de accesorías. Es gente, pues, que no le ve el beneficio o que de momento no tiene interés o que tuvo interés, fue quien se me acercó para hacer la contratación, pero que finalmente la propuesta económica no es la que ellos estaban buscando. ¿Qué tipo de proyectos son los que tú envías como propuestas? O sea, ¿enfocados a qué? Pues en el agro, relacionado a todo, principalmente el tema de sustentabilidad y mucho más enfocado al tema de manejo de residuos, aunque he hecho propuestas para mejoramiento de procesos en producciones de papaya, por ejemplo, sistemas de optimización de riego, cuestiones, también me he estado metiendo mucho últimamente de salud del suelo y mejoras del suelo, ¿no? Principalmente. Y estas migraciones a veces a agricultura regenerativa o agricultura orgánica. Ok. Y bueno, ya que estamos hablando de gestión de proyectos en el agro, ¿cuál es el proceso que tú sigues para desarrollar y presentar un proyecto? Pues mira, en primera instancia es la presentación de una propuesta económica, ¿no? Ir, visitar al cliente, que generalmente eso pues va a cuenta de uno. Ok. Muy pocas veces te pagan por ir. Pero generalmente pues vas, te presentas, escuchas un poco cuál es la dolencia o qué es lo que carece el productor o la empresa. Y ellos ya, a partir de eso, yo hago una propuesta con ciertas metas, distintos alcances a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una propuesta que en una fase 1 pues te voy a entregar un diagnóstico más acertado con la estrategia que vamos a seguir, ¿no? En una fase 2 vamos a implementar y en una fase 3 vamos a continuar. Entonces, eso es lo primero. Presentar una propuesta. Posteriormente pues vienen negociaciones de precios o de costos o como decidas manejar el proyecto. Hay distintas formas de cobrar, ¿no? Puedes cobrar un proyecto entero con unas metas bien establecidas y cobras ciertos porcentajes conforme va avanzando el proyecto. O la otra forma es sobre una iguala mensual, ¿no? Yo cada mes voy a estar dando un diseñamiento y te voy a cobrar tanto. Entonces, pues eso va dentro de las negociaciones que haces con tu cliente. Cuando tú visitas a un prospecto por primera vez, ¿llevas ya algo para presentarlo? O sea, a lo mejor me imagino que cuando vas por primera vez pues no conoces exactamente las necesidades. No sé si llevas ya algo para presentar. ¿Cómo es que haces esta venta para que te reciban una segunda vez o para que haya una idea de decir, bueno, sí, pásame tu propuesta? Depende del cliente y depende previamente qué información hayas obtenido. Digamos, hay dos opciones. Una es tener una cartera o una presentación general de lo que yo te puedo ayudar a hacer, ¿no? Yo soy dicto y te puedo apoyar a hacer toda esta serie de proyectos. Si ya está en una visita, pues tú me dices, ah, pues me interesa esto, me interesa este, pues ya puedo desarrollarte un anteproyecto, llamámoslo así, una propuesta mucho más adecuada a tus necesidades. Y la otra opción, pues, es que una previa llamada o una previa reunión vía videoconferencia, pues ya nos pusimos un poco más de acuerdo. Y el día que yo estoy ahí, ya llevas información más detallada, ¿no? De qué es lo que quieren y cómo podrías ayudarles. Entonces, pues, el día que vas a conocer el proyecto, también estás ya presentando la propuesta. ¿Qué pasa cuando necesitan algo dentro del proyecto que tú no manejas? Busco quién nos, quién me puede apoyar a desarrollar, otros profesionales, buscar, pues, el apoyo de amigos y con eso sin problema. Digo, nadie es experto en todo, porque como independientes, pues, tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que apoyarnos y tener esta red de profesionales que puedan ir buscando, que podamos ir buscando una cantera de amigos, de contactos, que puedas decir, oye, traigo este proyecto, pero yo no sé, por ejemplo, temas de paneles solares, me puedes apoyar y lo hacemos en conjunto. O de plano, hay veces que, pues, no vale la pena ni que uno esté involucrado, ¿no? Aquí está el cliente, por favor, revésalo conmigo. Esta conversación, Víctor, surgió o me surgió la idea de alguna vez que platicamos el tema de cuál es la diferencia entre ser un responsable de proyecto, un gerente dentro de la empresa y ser un consultor externo. Claro. Tú has estado en los dos lados, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno y hasta dónde llega este poder de decisión de cada uno? Mira, también dependerá de cada proyecto, pero estando dentro de, como responsable del proyecto dentro de la empresa, creo que vives un poco más el día a día, ¿no? Estás en el, hablando del agro principalmente, oye, ya se le sacó la chumacera al tractor, hay que conseguirla, lánzate proveedor o habla a la compras o lo que sea, ¿no? Entonces ese es como el día, el día a día de, pues, un responsable de proyecto, sea un gerente, un supervisor, un coordinador, sea el puesto que tengas, que tiene más, siendo consultor, pues, ya no, ya no vives eso. Entonces, llegas a un proyecto e indicas cuáles son las acciones y hacia dónde deben de ir, ¿no? Indicas acciones, revisas las acciones que habías dado e instrucciones que habías dado en sesiones anteriores y propones nuevas, ¿no? Oye, las responsabilidades yo creo que son distintas en el sentido de que, distintas y compartidas, un consultor en un proyecto, pues, es responsable del resultado, más de cómo llegar a ese resultado, ¿no? Aunque sí tiene que estar involucrado en que las cosas se hagan bien, pero finalmente, por ejemplo, si no obtuvimos esta meta de rendimiento, no obtuvimos este, pues, ¿a qué se le dio? Y eso recae principalmente en el consultor, ¿no? A comparación de un gerente, pues, que él está resolviendo el día a día y tiene que estar atendiendo las cosas, que obviamente también tiene que entregar un resultado, pero no se mide el éxito de su trabajo, si se logró o no, digo, depende de muchos factores, pero puedes ver el trabajo directamente de un gerente en un proyecto por el trabajo que hizo día a día, ¿no? A comparación de un consultor que, pues, dio unas instrucciones y si no las siguió y no salió, pues, sí es una responsabilidad compartida entre, pues, el que lleva el proyecto y el que está dando las indicaciones, pero finalmente el consultor, pues, no hizo su trabajo. ¿En qué momento un profesionista agrícola puede dar el brinco a ser consultor? ¿Qué hace falta para ser un consultor? Pues, uno pensaría que tal vez no es la experiencia. Tal vez sí, en ciertos, en algo muy específico que tú sepas que puedas darle a distintas empresas que no tengan, ¿no? Un caso que puedo decir muy específico por mi parte, pues, puede haber mucha intención de hacer el tema de composta, pero tal vez muchos no lo saben hacer bien o a escala industrial. Entonces, pues, yo tuve la experiencia con un gerente de proyecto durante algunos años, atendiendo eso y, pues, les sé los detallitos. Y a veces esos detallitos son los que uno puede vender, ¿no? Porque de otra manera, si sabes cosas muy generales y no puedes vender esas mejoras, digamos, o de alguna manera, pues, no va a ser atractivo para el cliente, ¿no? Aunque, pues, sobre la marcha puedes ir aprendiendo. Echando a perder proyectos se aprende. No es tan fácil, pero... ¿Cuáles son esas dudas o inquietudes que has detectado tú como un patrón entre las personas y empresas que quieren, que necesitan un proyecto? Normalmente, ¿qué es lo que les detiene? En especial de cara al consultor, ¿no? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que investigan sobre ti? ¿Qué averiguan? Pues, proyectos pasados en los que hayas trabajado, tu historial como consultor, a qué otras empresas les has trabajado, ¿no? ¿Qué detiene luego mucho los proyectos? Principalmente nuestra cultura es el que no existe una cultura de la consultoría, ¿no? Prefieren hacerlo, que sucedan las cosas como tengan que suceder, irlo corrigiendo sobre la marcha a comparación de desarrollar un proyecto con alguien que ya sabe que no es parte de tu organización, pero justamente por eso es un consultor. Te va a ir viendo y te va a ir llevando de la mano para hacer las cosas. Pero sí, es difícil. En México principalmente. En tu caso, que vendes proyectos grandes, o sea, no... Hasta donde yo entiendo, no son cuestiones que digas tú, ah, 5 mil, 10 mil pesitos y vámonos al que sigue. O sea, son proyectos ya de mucho más dinero. ¿Cómo vendes tú un proyecto que implica una inversión grande y un tiempo largo para completarse? Como te digo, o sea, muchos profesionistas en el agro, pues a lo mejor los que venden agroquímicos, pues es la venta en ese momento, es un intercambio monetario por un producto inmediatamente, pero pues es una cuestión de bajo precio en comparación con lo que tú vendes. no sé si nos puedas compartir, por ejemplo, para darnos una idea nada más, no diciéndonos de alguno, o sea, de cuánto dinero hacia arriba empieza un proyecto como los que tú trabajas. pues digo ahí, si hay económicos, tal vez de los 2 millones de pesos, pero pues tenemos grandes sobre el medio millón de, medio millón de pesos, no, disculpen, los, arriba de los 500 millones de pesos, ¿no? son proyectos gigantescos, entonces, ¿cómo se tienen que vender este tipo de proyectos? O pasa luego cuando se está promoviendo maquinaria, por ejemplo, pues hacer comparativas, tener datos reales y muy certeros de cómo, de qué beneficio le va a traer este proyecto, ¿no? Y es el desarrollo de cálculo y propuestas y distintos escenarios, ¿no? Siempre acoplado, pues a la necesidad que esta persona tiene y buscar también, buscar el, qué otros beneficios, además de, o sea, beneficios adicionales a lo que el, a lo que el cliente está buscando, ¿no? Eso también ayuda a vender bastante, pero principalmente tener una base muy sólida de qué es lo que, de qué es lo que van a obtener y en cuánto tiempo, o sea, teniendo números a los inversionistas y les hablan números y es como entiende nada más. ¿Y qué pasa cuando un proyecto por cualquier razón ya no puedes seguir? O sea, tu papel como consultor, ¿cuál es? ¿Es dejarlo ahí, irte a buscar otro cliente, darle un cierre o tratar de medio cerrar a la mitad o cómo funciona eso de, ups, se nos acabó el dinero o ya hasta ahí quedó? Pues dependiendo de qué acuerdo se tenga, por ejemplo, y hasta dónde haya llegado, ¿no? Puede haber proyectos que se les acabó el dinero, pero tuvimos un buen avance en el desarrollo y hay partes que sí se pueden trabajar, pues trabajemos con eso en lo que se consigue más dinero y se ve si se financia o se busca que se obtenga ya dinero a partir de esto y pues sigamos trabajando, ¿no? Hay veces que desde el plano no puede avanzar y hay dos opciones, se cierra el proyecto y decimos, pues hasta aquí quedó, justamente, bueno, obviamente justificando pues por qué se está cerrando, que no haya sido culpa de uno, se les acabó el dinero porque decidieron hacer otra inversión en ese mismo momento, bueno, pues ahí quedan, ¿no? Pero estamos abiertos a continuar cuando ustedes digan. Ok. Y en el caso del proyecto propiamente en sí dicho como este conjunto de documentos, de papeles, de información, sé que varía de proyecto a proyecto, pero danos una idea cuánto tiempo te lleva a armar todo para llegar con el cliente interesado que digamos que ya te dieron luz verde para presentarles cuánto tiempo te toma armar esa información. Como bien dices, depende del proyecto y la escala y hasta qué nivel de detalles se quiere hacer, ¿no? Pero un proyecto final alrededor de un mes o dos meses para tener la información completa con una investigación con una base sólida y poder desarrollar todo lo que va a involucrar dicho proyecto. Hay proyectos pues mucho más express que en una semana se entregan sin problema. ¿Puedes reutilizar información? Digo, llegas con aquí está mi información de dos meses de trabajo y te sabes que pues ya no hay dinero se fue para otro lado gracias o sea eso lo guardas como base te sirve o cada proyecto es desde cero? 100% pues esa información que tú ya traes en la cabeza y sabes cuando vi el proyecto A pues estuve pensando en estas cosas pues el proyecto B le funciona ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Ok, interesante. Pues esa información obviamente no utilizas información propia de la empresa por un tema de confidencialidad pero información general por ejemplo de procesos o ideas que llegaste a tener y no se utilizaron sin problema pueden ser aplicadas pues al número de proyectos que tú decías. ¿Y en el caso de tener un proyecto que no se completó como consultor no te afecta? Claro, sí, 100% porque pues número uno la desmotivación ¿no? de que no lograste terminar ese proyecto aunque hayan sido cuestiones ajenas a uno en la parte económica hay veces que los proyectos los pagos más fuertes vienen a la entrega de los resultados por eso es importante saber negociar cómo vas a estar cobrando ok y finalmente quieras o no un proyecto terminado y funcionando es un escaparate ¿no? o sea tú le hiciste un proyecto a una empresa y ese proyecto cuando vaya un visitante de otra empresa va a decir oye ¿quién te hizo? ah pues busca a esta persona busca a Olmo para que te haga un proyecto de todo tu desarrollo de marketing ¿se han llegado proyectos así de boca a boca? sí la gran mayoría son así oye y en cuestiones legales porque ya la has mencionado un par de veces ¿tú realizas el tema de contratos? ¿tienes un asesor? ¿aprendiste a la fuerza? ¿o cómo o cómo se desarrolla esta cuestión de ah ya firme este documento pero a lo mejor después no tiene validez porque lo hice mal o cómo lo manejas? las tres opciones que diste una la puede hacer uno mismo o sea buscas un contrato general o que hayas tenido en otras ocasiones modificas y pues empiezas a llegar a acuerdos ¿no? y también asesorarse legalmente pues uno no es experto en eso para que no lo atoren posteriormente ¿no? ¿has tenido alguna experiencia legal que sin nombres nos puedas comentar de manera general qué fue lo que te pasó y qué aprendiste? no sinceramente todo ha fluido muy bien y no he tenido problemas en ese sentido ok y tú directamente te asesoras con alguien entonces sí sí una abogada que me apoya con eso oye pues es este proyecto ahora le ve esto ve este contrato fíjate en estos puntos o si la empresa genera un contrato y yo no me siento conforme o seguro pues se le comparte al abogado y ella hace sus observaciones ok y como consultor tú de este tipo de proyectos ¿tienes competencia? ¿es competencia fuerte? ¿hay poca competencia? ¿qué opinas? sí 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 hay competencia creo que la principal competencia es la mentalidad del cliente de que no lo necesita ok pero o sea otros consultores en el rubro claro que hay y creo que en otros temas del agro es mucho más ¿no? o sea lo que yo estoy tal vez sí es más de mucho pero si hay por ejemplo lo que hacemos con Aldea Verde es poca la competencia pero en el tema de con Global Agrotrade que también es consultoría en el tema de mercados internacionales pues hay mucha más la competencia ¿no? en el caso de Global Agrotrade ¿eres consultor de consultores? pues no los consulto ellos sino digamos que somos como una asociación y todos trabajamos no estoy todos todos trabajan con el mismo objetivo no es que seas consultor de ellos exactamente sino digamos que soy como un empleado de la empresa aunque no vamos a una oficina y no tenemos una oficina fija sino es somos un digamos un grupo de consultores ok que se fusionaron y hicieron esta consultoría entonces cuando requieren algo de tus temas te llaman es correcto ok y ¿crees que sea adecuado que un consultor se una a otros consultores o que trabaje por su cuenta? totalmente o sea totalmente es muy adecuado porque pues obtienes visiones de otras cosas que uno no maneja que no está en su día a día y además de que pueda traer pues esta red de contactos se exponencia ¿no? dependiendo del nombre de personas que hay ok hay muchos proyectos que llegan a través de otro de los consultores del grupo que es pertinente a ti pero que si esa persona no lo conociera pues tú no tendrías forma de acceder a él ya tienes toda la razón oye ya para ir cerrando en cuestiones de cobrar cómo aprendiste a cobrar tu consultoría es complicado pero pues es buscando una media de mercado en cuánto cobran los consultores número uno y pues que uno pueda evaluar su trabajo y sus conocimientos saber cuánto vale tu trabajo y poderle pues asignar un precio y con eso aunque yo no trabajo mucho en el sistema de te voy a cobrar por hora sino más por metas por ejemplo algunos sistemas de cobranza son no te cobro nada hasta que el proyecto sea efectivo pero de las ganancias generadas o del ahorro generado de ese proyecto te voy a cobrar un 10 un 20 un 30% una cantidad grande exactamente entonces son muchas maneras de cobrar proyectos es la que pues uno esté más cómodo yo creo que por ejemplo para mí se vuelve muy cómodo tener proyectos en los que esté cobrando una iguala mensual ok para tener pues un flujo seguro de dinero durante pues todos los meses y luego tener proyectos aparte con estos esquemas de que me pagas al final cuando ya tengas un resultado o me pagas al inicio una parte y luego la mitad de otra parte y luego al final otra parte digo ya son parte de las negociaciones de cada uno pero mi idea sería cuando vayas a cobrar un proyecto no pongas todos los huevos en una canasta sino ten distintas formas para que puedas estar jugando con como entran los ingresos ¿no? y un consultor promedio de este tipo de proyectos que tú realizas ¿cuál es el máximo de proyectos que puede manejar? buena pregunta ¿o cuántos has manejado tú como máximo a la par? depende mucho porque son distintos alcances en cada uno ¿no? y y el el tiempo dedicado a cada uno hay algunos proyectos que se atienden unas horas al mes nada más o cuando tienen dudas te preguntan y tú resuelves y ya pero hay otros proyectos a los que hay que estarles estarles dando seguimiento ahorita en estos meses ¿cuántos dirías que son? a ver dame un número no sé yo ahorita por ejemplo traigo 15 diferentes y ya me siento saturado no pues sí nomás de escuchar ya también me saturé yo oye Vic pues muchas gracias por compartirnos parte de tu experiencia en este caso hablando de gestión de proyectos en el agro digo entiendo que tú no te enfocas exclusivamente al agro puedes agarrar otro tipo de cuestiones pero pues por el tema de Aldea Verde y Global Agrotrade creo que también estás con un pie metido acá en el agro ¿algún comentario final que quieras hacer para la audiencia? Pues agradecerte Olmo por la invitación y creo que a la audiencia que no le teman a la consultoría ya sea que vayan a ser consultores o que requieran de un consultor de verdad que vale la pena mucho tener a alguien que sabemos que va a costar pero que ya que ya tiene conocimiento del camino y que te va a evitar muchas pérdidas al anorarnos al anorarnos de ese camino al anorarnos